Aquí estamos emigrando al río para aprovechar una buena chapuceada. ¿Cerramos aquí el broche? No, 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 no. Uy, no, ese río está clarito. Uy, ha bajado harto, ¿no? Ha crecido ¿Sí? ¿El río no estaba hasta por acá? El río no pasaba por acá, vea Aquí a veces hay como remolinos, ¿no? Sí, y Carol dice que creció Y Carol dice que creció Y pues, de pronto, sí, la última vez Pues yo, desde la última vez que yo creí Es que yo me acuerdo una vez ahí ¿No? ¿Sucio? ¿Mami, está sucio? ¿No? ¿No está sucio? ¿Verdad? ¿No está sucio? ¿No está sucio? ¿Mami, está qué hago? Es que no está sucio Apostemos Apostemos No importa, Pite, bañense No No, mira, está verde completo, Pite Ay, pero tiene que estar, ¿qué? ¿Como el río Claro? Verdecito Tiene que estar como río Claro No, mamá No importa No importa